El emigrante latino, boliviano, eso va pa' todos los inmigrantes latinos Hey yo, hey yo, hey yo, crecí en Bogotá, donde no es fácil, donde aprendí, conocí, de estas calles sí Los rateros, los viciosos y envidiosos de mí, los que decían que este rap no era para mí Please, ponle pa'l extranjero, en busca de dinero, Queens, New York, aterricele y el terreno Es el mismo mierdero, pero guapia billete, estaba presente y yo le debí a mucha gente Cuentas claras, caminas tranquilo, te cortan tu cara cuando tú le juegas cochino Son las reglas de las calles y ya están advertidos, pa' que no les pase como a mi tío Rodrigo ¿Qué? Que resultó muerto y colgado en su habitación, por el mal pago involucrado no había otra opción Ahora su familia lo llora sin condición, no les dejo nada ni siquiera pa' educación Soy emigrante latino, deje mi tierra a mi tío, el amor vino, voy en busca de un destino, un buen camino Solo mi fe me acompaña, te digo, soy emigrante latino La belleza de Queens es la diversidad que te encuentras Si te encuentras de un bloc y te encuentras de Estados Unidos Si te encuentras de India o de Bangladesh o de Filipinos Si te encuentras de otro bloc y te encuentras de Estados Unidos Si te encuentras de Ecuador o Colombia, te encuentras de lo que te encuentras Si te encuentras de un lugar tan rico en cultura y un buen lugar para vivir Porque tenemos la oportunidad de todos irnos juntos en esta área y aprender de un otro Y creo que eso es lo que te da las comunidades la fuerza y la fuerza y la appeal Porque hay tanta diversidad Creo que la comunidad latinoa obviamente está en el río Tenemos una gran comunidad ecuadoriana, una gran comunidad colombiana, una gran comunidad dominicana Y en todas partes de las comunidades mexicanas también Pero nos hace un lugar mejor Deje mi tierra a mi tilio, el amor mío Voy en busca de un destino, un buen camino Solo mi fe me acompaña, te digo, soy emigrante latino Deje mi tierra a mi tilio, el amor mío Voy en busca de un destino, un buen camino Solo mi fe me acompaña, te digo, soy emigrante latino Yo no llamo de AKO mono